Es un paro wey, ya no vas a pagar Estilista Arranja el estilista wey Yo acabo de comprar shampoo, vente la verga Pichos culeros wey Pichos culeros wey Pichos culeros wey Pichos culeros wey Es que te queremos cambiar de du wey Creo que deberías de peñarte No mames la verga wey No mames La neta te dio mejor pelón wey Cállate pendejo La neta wey ya te faltaba un corte Faltaba un corte wey Tu tu pinche culo que estas grabando wey Que wey Tu wey Y tu wey que me pegaste wey Si te vi cuando te estas alejando wey Especial tu wey que me lo estas Que me lo pinche culo Es un olu wey Te estas grabando el pinche culo te caer No mames wey Mira peloncitos No pero me voy a vengar wey Va a estar mas culero wey van a ver Te preocupes wey Nosotros se aguantamos nosotros no vamos a estar llorando No nada nada wey es que Que bonito pelito tiene Cállate wey wey es que Porque se meten con el cabello Deja de estar grabando pendejo Tu convirtio de niña a niño Porque se meten con el cabello A ver wey dile a las personas Que si te ve mejor el cabello Mames Eh que cabron que me dejes de estar grabando pendejo A poco no se le ve mejor así No 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 Imaginate los todos pelones así wey Imaginate los todos pelones Ya ya pendejo ya cortamelo Ya no estas mamando wey Te vas a ver mejor peloncito wey No wey La neta Wey neta wey Un año y medio dejándomelo crecer wey Pa que llegara ese pendejo a cortarmelo neta wey Es mas Ya pa que Asira ya no se te nota tanto Una peluquita wey Te ves wey Estas todo gracioso así wey Ya 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 Hola wey si no te gusta wey Si no te gusta wey Hola wey si no te gusta wey Ya 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 estuvo A ver vamos a cortarte ya Es un paro wey ya no vas a pagar Estilista Cerramos al estilista wey Ah no mames Yo acabo de comprar shampoo Váense la verga Pichos culeros wey Eh Ahora te vas a parecer a Vin Diesel Vin Diesel No te voy a dar lo mamado No ya se ve el mamado Ah mamado Che ni la maquinita avanza wey Tío pendejo como haces un hoyo en la cabeza wey Che pendejo Osea es para que no te creas capelo wey No mames wey Irá Che pendejo Che pendejo Che pendejo Al rato te desquitas hombre Con el Soma Yo te ayudo wey Con el Miriam yo también te ayudo Y yo con el Julio wey No no Julio Julio no te voy a dar la idea wey Nada mas que No te quería dejarme chones feo ni nada Estas haciendo un bien A ver enderecate Si lo que lo quieres pagar Ya te lo podemos pagar Un nuevo pelucu Ya 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 Wey A ver vete un pelucu No te quiero dejarse la pinte escopatía 니까 Uy